Bienvenidos al Podcast del Freeway Show. Es una autopista de buen humor, ¿eh? Así es, entretenimiento, noticias curiosas y la mejor y más variada información. Soy tu amigo Pancho Mercado junto con el Morris y te invitamos a pasar un rato súper agradable junto con nosotros. Y ponle picante a tu día con el Podcast del Freeway Show. Esta es la alerta. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Así es, amigos. En alerta, güey, el día de hoy, Goldman Sachs advierte de que el precio de las viviendas aquí en Estados Unidos podría tener una caída de dos dígitos. ¿Dos dígitos? O sea, baratas. Sí, claro, dos dígitos. O sea, en un 100% si cae dos dígitos, ¿cuánto quedaría más o menos? Una casa de 100 mil. Pues si se cae dos dígitos, haciendo la raíz cuadrada del cuadrante número 3, yo creo que... Más o menos, Morris. ¿Cuánto costaba? Bueno, es un ejemplo. 100 mil dólares. 100 mil dólares, dos dígitos, pues costaría como unos 80 mil. 80 mil dólares. ¡Ah, mira! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! No estoy tan bruto, güey. No, no, Morris. Mira, tú creías que yo iba... Mira, me aventaste la curva así. La vi venir, güey. ¿Por qué crees que siempre yo te hago las preguntas a ti primero? Oh, oye, pregúntame. O sea, si quieres saber algo, pregúntame. No, yo tengo un tío que así, así diría. Esa es su frase favorita. ¡Ocúpame! ¡Ocúpame! Bueno, amigos, los precios de las viviendas en Estados Unidos como, por ejemplo, ciudades como Seattle podrían caer, el precio de las casas. Cidades como el norte de Califra, San Francisco, ojalá que también aquí en Los Ángeles. Oh, sí, porque no manches, aquí están bien caras las casas. ¡San Diego! ¡Sietecientos mil dólares una casa, ochocientos mil! Y estamos hablando de una casa de, echan los treintas, cuarentas, más o menos, porque las casas de aquí en Los Ángeles son carísimas. Oye, me acuerdo cuando las casas estaban en doscientos, trescientos mil dólares. O sea, eso ya no lo vamos a volver a ver, ¿o qué? Oye, aquí una casa, por ejemplo, fíjate, la casa de mis papás se echan los treinta y... Treinta y cinco, cuarenta, más o menos. Y en una zona hay más o menos, la gente que conocemos, el Valle de San Fernando, sabe que es una zona más o menos, ¿verdad? No sé, unos seiscientos cuesta la casa, seiscientos, setecientos. Yo acá en Carson, donde vivo, güey, también está caro, güey. Fuera de Califas, en otros lugares, oye, podrías tener un rancho con esta. Y dinero en el banco. En Texas, papá, puedes tener un rancho, fíjate, estaba viendo el otro día un terreno en Texas, sesenta mil dólares. Uf, uf. Setenta mil dólares, terrenos allá. Lo de un auto, una camioneta, una pica. En Oklahoma también, muy buenos precios para los terrenos y casas. Por ejemplo, en Texas te puedes comprar una caja, una casa más o menos como entre los trescientos, doscientos. La casa y la caja también, ¿verdad? La caja, bueno, ya viene adentro, en esa metas tus cosas para llevártela. Sí, para allá iba, ¿verdad? Es comprar la casa y después la caja, meter las casas, las cosas y luego te las llevas. Bueno, pues, ¿sabes qué? Están mencionando que en estos próximos meses podrían caer las casas un promedio de quince por ciento, pero también otros analistas en economía dicen que podrían descender hasta un veinte por ciento. También en Chicago, oye, en San Diego, güey, en San Diego, fue la primera vez que compré casa en San Diego, bien barata la compré en doscientos y tantas y ahorita en San Diego están bien caras también. Yo hace años, hace como unos doce años quería comprar una enchulavista y ahora, no, hombre, como tres veces más cuesta la casa. No, qué bárbaro. ¿Ahorita cuánto te costó tu casa ahorita donde estás viviendo más o menos? No, la estoy rentando. Ah, está rentando, güey. La estoy rentando. Igual que yo. Entonces, estamos bien entregados. ¿Cómo le haces para ser solamente una persona el encargado del income, de lo que ingresa a la casa, para pagar una casa de seiscientos, setecientos mil dólares? No, es imposible. Porque si no, tendrías que estar manejando, no sé, unas cincuenta, sesenta millas todos los días, cien millas todos los días, casa. Oye, hablando de casas, güey, hay un ambiente insoportable en mi casa, güey. ¿Cómo está eso? Sí, todo es tensión, güey, gritos, amenazas, güey, por cualquier cosa, güey, gacho, güey. ¿Cuánta gente vive en tu casa? Pues yo solo, güey. ¿Seré yo el problema? No, no, creo que tú seas el problema. No, no, no. ¡Pura cura y desmadre! ¡Qué rudos! Con Pancho y Morris en el Freeway Show. Hemos tenido expertos de nada, monjes tibetanos, expertos de untar aceites esenciales, pero ahora llega al Freeway Show el biodesprogramador. Exactamente, amigos, ya lo tenemos con nosotros, el es Fernando Sánchez, biodesprogramador. ¡The best! Él nos habla sobre la biología y también cómo a través de las emociones terminan algunas enfermedades. Y en esta ocasión, mi querido Afer, te damos las buenas tardes. Queremos preguntarte la adicción a los refrescos, las sodas, ¿por qué? Uy, de todas, barrilitos y de Coca-Cola y... De tocho morocho. Oye, no, pues súper interesante la pregunta porque todos los alimentos tienen simbolismos para nosotros. Por ejemplo, el dulce simboliza la dulzura, en este caso sería la madre. Con razón, soy tan dulce. El picante simboliza nuestro coraje interno, pero también al padre. Así como el sol, la luna también, el sol al padre, la luna a la madre, femenino masculino. Todo tiene un simbolismo. El refresco siempre va a reflejar nuestra necesidad de diversión. ¿De diversión? Sí, aunque no lo creas. Todas las bebidas que son gaseosas, que buscamos con gas, porque están de acuerdo que hay jugos también, ¿no? Sí, claro, muy dulces. Como no sé si recuerdan en México el pato pascual, ¿no? Que era buenísimo el refresco de guayaba y eso. Al final son refrescos, el frut, sí, claro. Son refrescos dulces que quizás reflejen esa búsqueda de dulzura, pero al agregarle gas, al ser gaseosa, entonces tenemos que agregarle una búsqueda inconsciente o una necesidad inconsciente de buscar diversión, porque creemos o sentimos que nuestra vida se torna aburrida. Por ejemplo, yo he dejado muchas cosas, Fer, pero no he podido, no he podido dejarlo. Hasta la dignidad. Sí, anda, hasta la dignidad. Esa desde hace mucho que la dejé. Pero no he podido dejar el refresco, Fer, y no me explico por qué. Ah, bueno, pues es eso, pero ¿qué es lo que te gusta al refresco? ¿Lo dulce o lo gaseoso? Lo dulce, o creo. ¿Te gusta lo gaseoso? No, lo dulce. Lo dulce. Sí, lo dulce. Yo te pediría ahí, ¿qué tanta? Bueno, yo sé que tu vida ha sido, la verdad, a lo poquito que he platicado contigo, amigo Pancho, has sido de alguna manera tranquila, ¿no? Has tenido una bonita vida, por decirlo de alguna manera. Bien aburrida el güey. Por favor. Hay que revisar cuándo te dio por consumir refresco y ver si tenías un sentimiento de falta de dulzura, Pancho. Fíjate, es tan aburrido este güey, no toma, no se desvela, o sea, ¿para qué vive? Digo, ¿para qué estás vivo, güey? ¿Para qué sirve? Sí, claro, pero en mi caso. Opa, no fuma, no baila, no, bueno, ya lo va a vivir. Oye, en mi caso, pues no sé, porque yo vengo de una familia, soy el décimo de una familia muy grande, este, entonces. Bueno, mira, ya de entrada, Pancho, ya eres el décimo de una familia, o sea, no manches, seguro te cuidaban tus hermanos. El pilón, fue el pilón el güey. Pues la verdad que no sé, porque se la pasaban más en Estados Unidos, mis hermanos, yo vivía en México más, entonces no sé si había los cuidados. Bueno, revisa entonces si sientes que en esa etapa de tu vida, o hoy mismo, sientes que te hace falta algo de dulzura, Pancho, porque la biología no se equivoca, ¿eh? Mira, yo te abrazo, güey. Si necesitas dulzura, aquí estoy yo, gordo, mi pecho. Mira, aparte, aquí, bueno, yo no importo aquí, pero una persona que se esté cuestionando ahorita en su auto, ¿por qué tampoco puede dejar el refresco? ¿Qué puede decirse a sí mismo, cuestionarse a sí mismo? Ajá. O sea, ¿cómo, para dejarlo? Sí, claro, una persona que está en el auto ahorita preguntándose, escuchando esta conversación y que tampoco puede dejar el refresco, ¿qué puede cuestionarse él o ella misma ahorita? Pues, ¿en dónde está sintiendo que le hace falta dulzura? Obviamente, es en el hogar, ¿no? Oye, y de parte de lo gaseoso, ¿qué decías que era, Fer? La diversión. ¿El que le hace falta diversión o que es muy divertido? Diversión, que torna que su vida es monótona, aburrida. Ahí está, güey, ya ves, por eso no, por eso eres adicto al refresco. Oye, sí, le dice. O sea, está clarísimo, güey, y no lo ves. Sí, es cierto. Aburrido y necesitas diversión, güey. Por eso vine yo a tu vida. Hay que llevarlo, ¿cómo dicen ahora que está muy de moda en el TikTok? Ajá. ¿Con las, cómo dicen? ¿Con las chinitas o con...? No, con las coquetas, ¿o cómo dicen ahí? Con las chicas malas. ¿Con no sé cómo dicen? No, no, no sé, tío. Ya se están saliendo del calzón los dos. Oye, mira, Fer, estamos platicando con Fernando Sánchez, el desvío desprogramador. Nos dice por qué de las enfermedades y también algunas emociones. Oye, al regresar... Las cariñosas, las cariñosas. Oye, si nos puedes tocar el tema de lo que gano se me va en nada. ¿Por qué nos pasa esto? Lo que gano se me va en nada. ¿Por qué nos pasa esto? No me dura. ¿Nos lo puedes platicar ahorita al regresar, mi querido Fer? Claro, claro que sí. Aquí estás trayendo todos tus problemas, güey. O sea, aburrido y aparte pobre y te hace falta diversión. Ay, no. Regresamos. Ya hace falta diversión. Regresamos, por favor. Hay que llevarlo. El relajo de las tardes está aquí con Panchote y Morris. Freeway Show. Freeway Show. El biodesprogramador. Exactamente. Tenemos con nosotros a Fernando Sánchez. El biodesprogramador. Él nos dice el por qué de algunas enfermedades. Y ahorita es a punto de decirnos... Oye, mucha gente se dice, lo que gano se va en nada. No puedo ahorrar. ¿Por qué, mi querido Fer? Aquí hay dos de este tipo de personas. Igualitos. Sí, fíjate que sí. Y tiene un sentido. Pero antes de pasar a la siguiente pregunta, quisiera volver a la anterior. A ver, dígame. ¿Me dejas, Pancho? Sí, claro. Hablando de búsqueda, de dulzura, por ahí dicen que Pancho un día llegó a un lugar y tocó la puerta y le abrió una persona y le dice, oiga, este, vengo, o sea, obviamente llegó al templo, ¿no? A la casa de Dios. Sí. Y le pregunta al sacerdote, le dice, oiga, padre, vengo en busca de amor, vengo en busca de paz, vengo en busca de consuelo. Panchito viene, este, buscando dulzura, ¿no? Sí. Y le dice el sacerdote, mira, no te hagas, Pancho, el burdel está aquí a dos cuadras. ¡Ja, ja, ja, ja! Las cariñosas están más alimento de hoy. ¿Se equivocaste de cuenta, Pancho? Sí. No, Pancho. Ahora, fíjate bien que también nos queda con esta pregunta, ¿por qué no guardamos? Quizá porque lo malgastamos, ¿no? Hay cosas que no, pero ojo, tiene un sentido biológico no guardar dinero, pero yo siempre le digo a las personas que no saben guardar porque les pica el dinero en las manos, que busquen, si hagan esta pregunta, si yo guardo o ahorro, ¿qué puede pasar que no quiero que pase? Ok. Es como usando un poquito la psicología inversa. Y la respuesta es que te salga, vas a encontrar miedo a que me lo roben, miedo a que me lo pidan, prestado, obviamente, miedo a tomar en exceso. Por ejemplo, hay mucha gente que se ha reivindicado, que ha sido alcohólica y se ha reivindicado un doble A, que le cuesta mucho trabajo hacer dinero. ¿Por qué? Porque si hacen dinero, tienen un miedo inconsciente a perderse en el alcohol. Ok. Entonces hay que buscar los miedos que hay, no de generar, porque sí genera, sino de almacenar. Ok. Probablemente en la historia familiar se pelearon por herencias, se lo quitaron entre hermanos, o hubo un secuestro cuando una persona murió por dinero en la familia, y eso va a hacer que las generaciones que vienen difícilmente vayan a hacer dinero, o les cueste trabajo. Ok. 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 Por eso no tenemos dinero, ¿ya ves, güey? Entonces, a ver, sí, claro, ya veo por qué, pero tengo que encontrar yo la razón exactamente por qué me es difícil a mí guardar dinero. Entonces, primero es encontrar esa parte de mi pasado donde el dinero se dispara. Pasó un drama con el dinero. Claro. Pero en caso de Pancho no es eso, es su mujer que le quita todo el dinero y no le da ni siquiera. Su mujer se lo quita, sí. Sí, claro, claro. Se lo quita y no le da ni siquiera para lonche. Entonces, oye. Oye, dígate que una vez tuve una consulta de una persona que empezó a tener dinero y tuvo problemas, se divorció. Ajá. Entonces, él después tuvo una pareja y a partir de que empezó con esa nueva relación, no podía hacer dinero. No podía. ¿Y por qué? Entonces, cuando yo lo vimos, porque pues para él, inconscientemente, el hecho de haber tenido dinero en la relación anterior, para él, inconscientemente, fue el caos. Antes de haber terminado su relación. Oh, qué grueso estuvo eso, Fer. Es como si empecé a irme mejor y perdí a mi familia. Ok. Por el trabajo, por buscar el éxito, por buscar el dinero. Entonces, ya tu siguiente relación, pues la verdad es que no, no le vas a echar muchas ganas a eso. ¿Y eso es algo que atraes o es algo que provocas? Eh, es que es inconsciente. Acuérdate que el inconsciente ideológico nos gobierna y hasta que nos demos cuenta de ello, seguiremos creyendo que la suerte existe. Sí. Wow. O que las mujeres que no te van a quitar dinero después de que te divorcies, tampoco existen, Panchote. Ay, no. Así es, las cariñosas, las cariñosas. Ahí anda tocando el templo para buscando amor, mi Pancho. O sea, pagando, este, ¿cómo se llama? Echar el soporte y también pagando las cariñosas. Así como quieres dinero, güey. Dios los hace y ellos se juntan. Mi querido Fer. Ay, cariñosas. Oye, para toda, para la gente que quiera saber un poco más de las videos programaciones que practicas, ¿tú cómo pueden encontrarte? Sí, mira, tenemos un canal de, bueno, tenemos, estamos en todas las plataformas, Fernando Sánchez Vio Desplomación o Fernando Sánchez Vio. Ok. Y ahí está todo. Inclusive, si la gente quiere estudiar esto, también tenemos un diplomado que dura dos años y dentro de la página web fernandosánchez.mx pueden encontrar toda la información. Te vamos a llevar un día a las cariñosas para que no te falte cariño, Panchote. No te preocupes, güey. Hay que llevarlo, hay que llevarlo. Fernando y yo te invitamos, güey. Sí, pero me las disparan porque yo no he guardado dinero todavía. Para que deje el refresco, para que deje el refresco. Gracias, Fer, gracias. Qué barro. Good Vibes Only, con Panchote y Morris en el Freeway Show. Haz clic y cierra la ventana. Ya. La tecnología no es para todos. Por eso aquí está TecnoWay. Y tenemos ya con nosotros a Morris. Morris, nos vas a decir que la radio está cambiando en tecnología. Así es. Fíjate que la radio ya está cambiando hacia la inteligencia artificial. Pero yo tengo mis dudas. Yo tengo mis dudas. ¿Por qué, Morris? Porque, mira, esta tecnología lo que va a hacer es, pues, generar un guión de lo que está sucediendo, por ejemplo, en una noticia local o una noticia nacional que esté sucediendo. Claro. Y la va a convertir en voz. Ok. Entonces. Entonces, es inteligencia artificial. Sí, es inteligencia artificial. Algo que no hay en este programa, ¿verdad? Exactamente. Entonces, esto solamente lo van a practicar algunas estaciones de radio que están, pues, ya poniendo esta tecnología. Pero yo digo, ¿dónde va a quedar entonces? Una aclaración, una aclaración. Las estupideces como las de este programa. Sí, claro. Es lo que iba a decir, señores. Esto no es inteligencia artificial. No. Esto es natural. Para nada. Esto es natural. Es inteligencia bruta. Así que nosotros le vamos a ganar a la inteligencia artificial. O sea, que van a contar chistes también. Inteligencia artificial. Van a dar notas también. Exactamente. Inteligencia artificial. Me pregunto si va a ser algo que entretiene a la gente. Si va a ser chistosa. Si va a tener humor. O sea, ¿entiendes? O sea... Mira, una cosa está clara, güey. Si se reemplaza al locutor, se reemplaza al periodista. Y después, pues como una máquina no tiene ética moral y van a empezar a controlar y a manipular también la información que se da. Ya están reemplazando abogados. Ya inteligencia artificial ahorita, en la actualidad, ya creo que hubo un par de casos donde representaron a una persona. Pero ahí está. En una corte ya como abogado. ¿Cómo va a suplir una máquina la ética moral de un ser humano? Esa es la gran pregunta. Pero si te digo, si ya reemplazaron a un abogado en una corte, ¿cómo no va a reemplazar a una persona como tú y como yo? Es más, ni voy a dar el nombre de la estación de audio que va a ser Inteligencia Artificial, güey. Dilo, dilo. ¿Cuál es el nombre del estudio? Y imagínate que vengan aquí y pongan un panchote artificial y un Morris artificial. Dios. No, olvídate. Dios mío, no puede ser. No, de verdad, ojalá que no. Ojalá que no lleguemos a este punto igual, o sea, no sabemos. Pues es que mira, ya ahorita todo es tecnología, güey. ¿Qué tal? Y se avanza todo eso y en dos semanas nos dicen, a ver, Víctor de Alba, Francisco Mercado, la oficina. Tengan dos cheques, ahí está. Si saben contar, no cuente con acá, con esto. Ustedes han sido reemplazados por una inteligencia artificial. Espero que no, espero que no. Oye, el mundo está cambiando y está muy grueso lo que está pasando con esto de la inteligencia. Estamos viendo lo que en las películas se veía de como Terminator. Pensábamos que nunca iba a pasar y mira, aquí está pasando, amigos. Yo soy robot, ¿te acuerdas de esa de la de...? Sí, claro, por supuesto, la de yo soy robot. Bueno, si me pusieran a una mujer inteligente artificialmente, sí la cambiaría por ti, güey. Ay, qué desgraciado, güey. ¿Sabes qué? Una así más bonita que tú, güey. Que tenga mejor cara. Ya me caíste muy mal, güey. La diversión en tu regreso a casa. Con tus copilotos Panchote y Morris en el Freeway Show. Esta es la alerta. ¡Ay, güey! Bueno, una madre que tuvo gemelos idénticos y tuvo que ir a la policía para saber cuál es cuál. ¿Cómo? O sea, ¿ya estaban fichados o qué? ¿Cómo está eso? A ver, platícame. Claro, o sea, esta señora tiene... Se llama Sofía, esta señora que ya se hizo viral y está por todas partes en redes sociales. Bueno, pues ella relata de que tuvo que llegar a intentar... Tuvo que llegar, que ir a la policía para poder identificar a sus dos gemelos recién nacidos. ¿No les puso un listoncito? No, no, no. ¿O no les puso así ropita diferente? Me imagino que no. O sea, llegó un punto en que de repente ya no supo cuál era cuál. O sea, los tuvo... De tanto que se parecían. Los tuvo, ahí están los dos niñitos gemelos parecidísimos. Los dos. O sea, los dos una gotita de agua. Y pues resulta de que cuando ya llegan a la casa, tanto ella como su marido, los dos emocionados, y ya dice, oye, pues cuál es cuál aquí. O sea, uno de los dos se llama... Uno se llama Valentín, otro se llama Lorenzo. Entonces, ella se queda así como, oye, ¿y cuál es Valentín y cuál es Lorenzo? A ver, que levante la mano. Pero como eran recién nacidos, pues ninguno levantó la mano, ¿verdad? Ni una la peló. Pero yo me pregunto, o sea, nosotros que vinimos de allá de México, ¿no? ¿Cómo le hacían nuestras madres para identificar a los niños, a los gemelos? Pues en caso de mi familia, también tenemos ahí primos que son gemelos. ¿Tienen gemelos? Sí, claro que sí. Ah, caray, mira. Y tiene, pues un listoncito que ponerle para diferenciar uno del otro. Porque si no, pues cómo sabes, o sea, los cambias. Claro. Y, o sea, fue a la policía, ¿qué le dijeron a la policía? Pues no tienen todavía las huellas, las huellas registradas de parte del hospital para poder identificar. O sea, hasta este momento no saben cuál es cuál. Y hace ya días, pero es que no tienen el récord todavía del hospital. Es que al nacer. Se tarda, sí. Se tarda. Mira, aquí, por favor, yo espero que no escuches, no creas la historia. La vamos a publicar en nuestras redes sociales, va a estar ahí en Panchote Mercado en Instagram. Panchote Mercado en Instagram. Y ahora, mira, aquí está el audio, mira. Escúchale. Eh, todavía no, no, no hemos podido. Se han comunicado, sí, del Registro Nacional de las Personas para, para tratar de venir a identificar los huellos a, a nuestras casas. Pero no han podido. Oye, está como mis, eh, primos gemelos, güey. ¿Qué, qué pasa? De repente, eh, andan en la calle, güey, y le preguntan, ¿son gemelos? ¿Y sabes qué dicen ellos? No, me lo encontré un igualito aquí en el estacionamiento y quería quedarme con él. O sea, a veces hacen preguntas bien estúpidas. Yo lo hubiera hecho, güey. ¿Son gemelos? No. No, güey, me lo encontré y me lo traje conmigo. Da la casualidad, se parece a mí. Sí, se parece a mí, güey. Pura, cura y desmadre, qué rudos. Con Pancho y Morris en el Freeway Show. Sigue escuchando el podcast más divertido. El podcast del Freeway Show, ¿cuál otro? Aquí están las notas trending que te sorprenderán y te dejarán con una cara de... Nosotros también nos quedamos con la boca cuadrada cuando... Bueno, y los ojos cuadrados, cuando miramos de esta jovencita... ¿La hoja, la boca cuadrada? Y los ojos cuadrados también. Caray, ¿cómo está eso? Óyeme, es una mamazota, esta mujer, esta jovencita se casa con su padrastro. Ah, caray, se casó con su padrastro. Ahora, muchos han de preguntar, ¿le tumbó el marido a su mamá? No exactamente, pero ya estaban separados cuando ella, pues, mantiene una relación con este señor que ya estaba separado de su mamá. Pero, pues, no deja de ser el ex de su mamá. Oye, pero sí, o sea, sí se lo bajó. O sea... No, no, no. Era el padrastro. Sí, por supuesto, y este tipo conoció a esta muchachita niña. Exacto. Niña. Entonces, bueno, la gente la está criticando muchísimo, le está diciendo, esto no tiene nombre, que cómo mira, tumbarle el marido a su mamá. O sea, bueno, pues, sí, no, por... sí, sí está mal, pero no porque ya estaban separados de su mamá, ¿no? O sea, sí estuvo mal, pero no estuvo mal. La jovencita está allá. ¿Ya la miraste? Sí, muy guapa, güey. Hay que subirla a las redes sociales. ¿La quieres subir? Dale, y la voy a subir en arroba morrisdealba para que se metan a ver a la mamacita que le tumbó el marido a su propia madre. ¡Qué barbaridad! ¡Qué monumento de mujer! Yo lo hubiera dudado. Yo lo hubiera dudado. Yo hubiera dicho, ay, Dios, pero es que tu mamá y yo, pero... Pero ¿de dónde eran? Eran gringos, ¿no? Mira, esto se da mucho con los gringos porque... Sí, sí, sí. Pues, oye, yo no creo, yo no creo que ninguna de nuestra raza... Sí. De los hispanos... También pasa, también pasa con nosotros, morris. Que le tumben el marido a su propia madre o a su padre. Sí pasa, sí pasa. A ver, hay que levantar las líneas. Si quieres, doy el número telefónico. Échalo. Teléfono es el 1-844-370-4839. 1-844-370-4839. ¿Conoce el caso de alguna joven o algún joven que le tumbó el marido a su mamá o a su papá? 1-844-370-4839. Regresando al tema de esa muchacha que estaba viral en redes sociales. Oye, se fueron a casar a Las Vegas hace unos días apenas. Uy, ahí hicieron el matrimonio y todo. Exactamente. Pero, Dios mío. Lo interesante sería es ver qué piensa la mamá. O sea, yo he visto casos, por ejemplo, que andas con la hija y con la mamá también. Pero no en una relación así como matrimonio. O sea, te avientas un freelance y resulta que la mamá también está soltera y le gustaste a la mamá y órale. Yo creo que también pasa entre los latinos. No ha habido ninguna llamada telefónica, pero yo creo que sí pasa. Voy a darle una vez más el teléfono. ¿Lo puedo dar otra vez? Dale, dale. Ok, es el 1-844-370-4839. Esta joven le tumba el marido a su mamá y se casa con él. Por ejemplo, si en tu caso tu mamá se casa con alguien que no, creamos que no, ¿verdad? ¿Mi mamá? Sí, tu mamá. ¿Cómo le voy a tumbar yo el marido? Bueno, a tu papá más bien. A mi papá, sí. Porque ya sé que de repente como que pateas así como de dos lados. Mira, si hay llamadas telefónicas, aquí las estoy poniendo en espera. Si tu papá andaría con una morrita más chavita, más jovencita. Sí. ¿Tú serías capaz de quitarle esa novia a tu papá? No, yo no. No, 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 no. Para mí es sagrado lo que tiene mi papá. O sea, yo, ¿sabes qué? Aléjate, Satanás. Me mudo de ciudad, me mudo de estado, pero dejo eso ahí en paz. Pero hay gente que se le hace muy complicado. Mira, contestemos las llamadas telefónicas, Morris. ¿Tú lo harías? Yo, sí, sí. Sí, ¿por qué no? Qué desgraciado. Qué desgraciado eres. Esta es la nota, oh my God, del Freeway Show. Te vas a quedar con el ojo cuadrado después de que mires la muchacha esta que le tumba el marido a su mujer. Tú lo publicaste, ¿verdad? Así es, repostéalo, güey. Lo voy a publicar yo también ahí en Panchote Mercado en Instagram. Ahí lo voy a repostear ahorita, mi querido Morris. Panchote Mercado en Instagram, para que lo sigan también aquí a mi compañero. Es que, ay, Dios mío. Qué mujer tan guapa. Yo pensaba que no iba a haber llamadas y mira. Sí, sí, mira. Tenemos con nosotros, ¿con quién vamos? Vámonos con Zoila. Zoila, ok. Zoila, dices que esto pasó en la familia, ¿verdad? A tu hermana. ¿Qué pasó con tu hermana, Zoila? Ah, pues resulta que mi hermana se metió con mi padrastro y estuvieron sosteniendo una relación de tres años y nadie se había dado cuenta. ¡Ay, qué duro! ¿Y cómo se dieron cuenta de que tu hermana sostenía una relación con tu padrastro? Se dieron cuenta porque un día mi hermana le vendió el celular a otra hermana mía porque cambió de teléfono. Entonces se le olvidó desinstalar el WhatsApp y resulta que mi hermana vio las conversaciones y ahí sí fue como todo salía a la luz. ¿Y qué decían las conversaciones? Pues cosas cochinotas. No, le estaba contando, le estaba contando a otra amiga acerca de eso y pues también se dieron cuenta que ella estuvo saliendo con el marido de mi hermana también. ¡Ay, Dios mío! ¡No manches! ¡Dios mío! Estaba metiendo con mi padrastro y con el marido de mi hermana. ¡No manches! Ahorita me pasas el teléfono de tu hermana porque pues... ¡Ya, amores! Para conocerla nada más. ¡Por favor! Para darle un consejo. Sí, para darle consejos de que no haga eso. Mira, tenemos a Lupita con nosotros. ¿Qué le pasa a Lupita? ¡No sé! ¡Lupita! Ya se le cayó la línea a Lupita. Mejor vámonos con Julia. Julia, oye, Julia, ¿también esto pasó en tu familia o con quién pasó esto de que alguien le tumbó el marido o la esposa a la pareja? A ver, ¿cuenta, Julia? No. Ah, pasó con mi vecina. Bueno, era una conocida, una señora ya grande y tenía una muchachita. Bueno, la crió desde chiquita al padrastro y la verdad, pues pobrecita señora, siempre andaba triste hasta que pues me platicó. Digo, ¿por qué siempre está triste? Y ella me contó, oh, es que mi hija, pues se metió con mi marido. ¡Claro! Oye, ¿y cuántos años tenía la muchachita cuando tuvo relaciones con este señor? Bueno, dice que estaba chiquilla, estaba como que de dieciocho, estaba chiquilla. La señora, ya nunca supe más de ella, creo que se fue para México. Pero acá el cochinote es el señor, oye, porque oye, la conoció de niña y ella no deja de ser adolescente, dieciocho años, pero hasta los veintitrés años son adolescentes y todavía no han madurado acá en la cholla. Y aquí el marrano era el señor. La recomendación a las mamás, a los papás es que se fijen bien en lo que la otra pareja también hace cuando se queda solo con los niños. Porque, pues imagínate, o sea, los van enamorando, los van engatusando hasta que suceden este tipo de casos, güey. ¿Con quién estás casado? ¿Con quién llegas a casarte? Dios mío, qué barbaridad. Pero mira, siempre hay que darle, pues verle a la parte positiva a todo eso. ¿Y cuál es la parte positiva? Pues yo no veo ninguna parte positiva aquí. Que todo esto quede entre familia, güey. Eso sí, todo queda entre familia, no pasa nada. Dios mío, te va a hacer al infierno, Morris. Te va a hacer al infierno. El relato de las tardes está aquí con Panchote y Morris. Esta es la alerta. ¡Ay, güey! Bueno, una madre que tuvo gemelos idénticos y tuvo que ir a la policía para saber cuál es cuál. ¿Cómo? O sea, ¿ya estaban fichados o qué? ¿Cómo está eso? A ver, platícame. Claro, o sea, esta señora tiene, se llama Sofía, esta señora que ya se hizo viral y está por todas partes en redes sociales. Bueno, pues ella relata de que tuvo que llegar a intentar, tuvo que llegar, que ir a la policía para poder identificar a sus dos gemelos recién nacidos. ¿No les puso un listoncito? No, no, no. ¿O no les puso así ropita diferente? Me imagino que no. O sea, llegó un punto en que de repente ya no supo cuál era cuál. O sea, los tuvo... De tanto que se parecían. Los tuvo, ahí están los dos niñitos gemelos parecidísimos. A los dos. O sea, los dos una gotita de agua. Y pues resulta de que cuando ya llegan a la casa, tanto ella como su marido, los dos emocionados, y ya dice, oye, pues ¿cuál es cuál aquí? O sea, uno de los dos se llama, uno se llama Valentín, otro se llama Lorenzo. Entonces, ella se queda así como, oye, ¿y cuál es Valentín y cuál es Lorenzo? A ver, que levante la mano. Pero como eran recién nacidos, pues ninguno levantó la mano, ¿verdad? Ni una la peló. Pero yo me pregunto, o sea, nosotros que vinimos de allá, de México, ¿no? ¿Cómo le hacían nuestras madres para identificar a los niños, a los gemelos? Pues en caso de mi familia, también tenemos ahí primos que son gemelos. ¿Tienen gemelos? Sí, claro que sí. Ah, caray, mira. Y tiene, pues un listoncito que ponerle para diferenciar uno del otro. ¿Por qué? Porque si no, pues ¿cómo sabes? O sea, los cambias. Claro. Y, o sea, fue a la policía. ¿Qué le dijeron a la policía? Pues no tienen todavía las huellas registradas de parte del hospital para poder identificar. O sea, hasta este momento no saben cuál es cuál. Y hace ya días, pero es que no tienen el récord todavía del hospital. Es que al nacer. Se tarda, sí. Se tarda. Mira, aquí, por favor, yo espero que no escuches, no creas la historia. La vamos a publicar en nuestras redes sociales. Va a estar ahí en Panchote Mercado en Instagram. Panchote Mercado en Instagram. Sí, claro. Ok. Y ahora, mira, aquí está el audio, mira. Escucha. Eh, todavía no, no, no hemos podido. Se han comunicado, sí, del Registro Nacional de las Personas para, para tratar de venir a identificar los huellos a, a nuestras casas. Pero no han podido. Oye, está como mis, eh, primos gemelos, güey. ¿Qué, qué pasa? De repente, eh, andan en la calle, güey, y le preguntan, ¿son gemelos? ¿Y sabes qué dicen ellos? No, me lo encontré un igualito aquí en el estacionamiento y quería quedarme con él. O sea, a veces hacen preguntas bien estúpidas, güey. Yo lo hubiera hecho, güey. ¿Só gemelos? No. No, güey, me lo encontré y me lo traje conmigo de llaverito. Da la casualidad, se parece a mí. Sí, se parece a mí, güey. Pura, cura y desmadre. Qué rudos. Con Pancho y Morris en el Freeway Show. Gracias, muchas gracias por escuchar el podcast del Freeway. Esperamos que te hayas divertido tanto como nosotros, compadre. Escúchanos todos los días en el app de Euphoria o en la plataforma que escuches el podcast del Freeway Show. Así es, y te garantizamos que en el próximo episodio la volverás a pasar genial. Solo dale a seguir y no te pierdas ningún episodio del Freeway Show.